Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Nacional Financiera ha apoyado en lo que va del año A poco más de 20.000 empresas michoacanas Mediante diversos programas y beneficios Traemos a julio, es el último corte que traigo De 7.777 millones de pesos otorgados En lo que son todos nuestros programas de Nacional Financiera Hablo facturaje, crédito, garantías, etc. El representante estatal de Nafin También celebró que mediante el programa emergente o de reactivación económica Que se implementó específicamente para Michoacán en marzo pasado Se han entregado más de 300 millones de pesos Con una línea de 500 millones de pesos etiquetados para Michoacán Ya llevamos colocados 320 millones de pesos en este programa Beneficiando a 278 empresas michoacanas Espino Arenas dijo que son créditos que van desde los 100 mil pesos a los 2 millones de pesos A tasas del 9.2% a 3 años y del 9.5% a 5 años Sin garantías reales en el crédito Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV